Paseando mi soledad Te besa la brisa y yo siento Cartagenera, el que escabe de tu risa Cartagenera, como vallaba Cartagenera, en mi recuerdo Cartagenera morena, dorada con luz de luna Dorada con luz de luna, Cartagenera morena Paseando mi soledad Por la playa de Marbella Yo siento cartagenera Yo siento tu piel morena En tibia noche de luna Cuando te besa la brisa Yo siento cartagenera El que escabe de tu risa Cartagenera, como vallaba Como vallaba la luna Cartagenera, en mi recuerdo Cartagenera morena, dorada con luz de luna Dorada con luz de luna, Cartagenera morena Cartagenera, la batalla con luz de luna El que escabe de tu risa Tratagenera, que la sûrur sea Has sushi pertenecer El que escabe de la toma Paseando mi soledad por la playa de Marbella Yo te vi cartacenera, luciendo tu tiempo En tibia noche de luna, cuando te ves a la brisa Yo siento cartacenera, el cascader de tu risa Cartagenera, tu copia, como guayaba mañita Cartagenera, se fue, en mi recuerdo de tu mar Cartagenera, morena, dorada, torno de luna Dorada, torno de luna, cartagenera, morena Morena